Flota grande, Armador 336. La mayoría de las compañías de gestión técnica, incluso armadores, están deslocalizando el norte de Europa y enviando todos sus recursos, talento al sur de Europa. En primer lugar es porque estamos más cerca del meeting point, del tiki-taka, del 50% comercio mundial es entre Europa y Estados Unidos y justo en España, en Bilbao, estamos en el centro perpetuamente. Eso quiere decir que si usted tiene una flota de 100 buques, 50 para arriba, 250, podría contactarnos porque es que vamos a estar perpetuamente en el centro del comercio mundial, en primer lugar. En segundo lugar, los costos del norte de Europa se está viendo como realmente son excesivos. También se está viendo como compañías extranjeras quieren comprar. Empresas españolas, ¿por qué estamos justo en el centro? Obviamente, ¿por qué no? Si somos más competitivos y estamos justo en el centro de la gestión de su flota de las tripulaciones aquí, a Bilbao, a España. Porque vamos a seguir estando perpetuamente en el centro. Somos más competitivos que el norte de Europa, más o menos 3 a 1. Y esta es la tendencia hoy en día en mercante, en marítimo. Probablemente el resto de los negocios se deslocalicen del norte, del sur y se centralicen donde está el movimiento operativo, operations financiero. Tenemos los mejores bancos, a veces hay que controlarles, pero vamos a seguir estando aquí en el centro. Tenemos la mejor inteligencia artificial, las mejores conexiones de internet, las más rápidas de todo el mundo. Vamos a seguir en el centro. Somos 3 a 1 más competitivos que el norte de Europa. Ya se están localizando aquí todas las empresas. Bueno, pues solo falta que el gobierno simplifique el 95% de impuestos y burocracia y desaparezcan. Sería maravilloso tener una competitividad más grande del mundo. De mientras, aquí seguimos compitiendo. Saludos. Gracias.